Para mí, tan pecador, puede haber otros perdón. El consuelo de tu amor debe hallar mi corazón. Cuando miro en mi alrededor, en mi negra soledad, veo abismo aterrador. No me aloja mi maldad, mucho tiempo resistí y tu gracia desprecié. Amo de hallar en ti, ese amor que rechacé, mientras tenga que vivir. Se abrirte solución, sólo aquí, Señor, servir con sincera devoción.